El Camarón a la Diabla del Pío Dior ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya si vienes del otro video donde limpiamos el disco y como curamos el disco, bienvenido Son los Camarones a la Diabla ahorita Tenemos 2 kilos de Camarón Azul de Puerto San Carlos Mediano, revuelto, de todo tipo Mira nomás, muy sabroso Tenemos salsa huichol, salsa capso, pimienta, chile de árbol molido Una cebolla, un chile huerito, un chile serrano y 5 dientes de ajo Vamos a ocupar 3 barras de mantequilla Que previamente tenemos aquí 3 barras de mantequilla porque son 3 kilos Y un chorrito de aceite nada más para el disco, para que no se pegue Y esto es lo que vamos a ocupar amigos para nuestros Camarones a la Diabla Que vamos a comer ahorita Entonces los invito a que queden el video Y al final les voy a dar una muestra de la GoPro que tenemos Para sumergir en el agua Pero aquí lo vamos a grabar Y del dron El Mavic Air que tenemos también Lo vamos a estrenar ahorita con el fondo de la playa Entonces los invito a que se queden aquí, empezamos Bueno, lo primero que vamos a ocupar amigos es nuestro disco ya curado Y los ajos Vamos a picar los ajos bien finitos Pero para que no el video no se vaya muy largo Volvemos cuando estén picados Bueno amigos, ya tenemos picadito aquí el ajo 5 dientes de ajo Ahora vamos con la cebolla Vamos a picarla finita también Para que desaparezca y se haga como una cremita Volvemos cuando estén picados Bueno amigos, ya tenemos picada la cebollita Ah, mi hermana, estoy aquí con ella Quiero saludar a los que no la conocen, se la presento Está aquí en Puerto San Carlos Luego les digo dónde llegar Porque vienen con ella aquí Vende pescadito, cayo de hacha Todas esas cosas Entonces, no cayo de hacha no va En verdad eso no, ahorita no vendemos Este Seguimos con el chilito güerito amigos Vamos a echarle esta cantidad nada más Igual Finito Ya está finito todo esto Hay que picar todo esto Porque esto a fin de cuentas Se va a hacer como una cremita Volvemos cuando esté picado Ya tenemos picado el chilito güerito amigos Ahora vamos con el chile serrano Igual También bien finito Le vamos a echar medio Porque están muy grandes Y vamos a picarlo finito Volvemos ahorita Bueno amigos Ya tenemos La verdura Lo que es la cebolla El chile serrano El ajo Y el chile güerito Ahora vamos a hacer una cosa Pimienta Vamos a echarle un puñito así Mira Como son 3 kilos de camarón Vamos a echarle así Listo amigos Entonces ya tenemos acá esto Y vamos con El chile de árbol molido Que acá lo tenemos ya previamente En una licuadora Miren nomás Este vamos a echarle un puñito Más o menos bueno Porque son camarones A la diabla No son camarones A la dulce Y nada de eso Son bravos Le vamos a echar Sus 3 barras de mantequilla También Son 3 kilos de camarón Sin cabeza Ahí lo vamos a echar Ahorita Ahorita van a fijar Porque estoy diciendo Todo aquí Es más fácil Para mí echarlo así Y vamos a deleitar Nuestros paladares Con Unos Ricos camarones A la diabla Producto de Puerto San Carlos Baja California Sur México Saludos a toda la gente De España De toda Latinoamérica Amigos A todo mundo Por ahí un saludazo Ahora vamos A pegar una enceitadita A nuestro disco Porque ya se resecó Lo que les decía En el otro video De Cómo curar un disco Hay que enceitarlo De volada Para poder Que no se nos pegue Nuestra comida Ahora sí Joder Úsale aquí el disco Para que veas Muy bien Ya lo tenemos listo Ahora vamos a echarle Un poquito de aceite E inmediatamente Antes de que se caliente Mucho Le echamos Nuestras Verduras Para que lo caliente El disco Nos ayude a cocinarlas Y Cocinamos Esto se va a venir Convertiendo Como una especie De crema Amigos Muy sabrosa En chilosa Entre los camarones Que van a ver ustedes Bueno amigos Ya tenemos aquí Nuestra especie De Cocción Doraditos Un poquito Todo lo que le echamos Está aquí ya listo En este momento Ya tienes todo doradito Así O cocidito Previamente Es cuando dejamos Los camarones De una vez de una Bueno amigos Esto es lo que les decía Ya está listo aquí Ahora vamos a echarle camarones Así Son 3 kilos De camarón azul De la bahía De Puerto San Carlos Y Vamos a hacer esto Aquí donde vamos A obtener el sabor Que queremos Ahorita volvemos Bueno amigos Ya después de un minutito Que tenemos el nombre Vamos a batir otra vez Asómate aquí hijo A la pura El puro camarón ¿Listo? Listo Miren nomás Cómo van pinteando Estos van a estar Súper Súper Buenos Más que nada Por el camarón Que es azul De la bahía De Puerto San Carlos Baja California Sur México Amigos Ahora que voy a estar yo Acá en la Baja Sur Vamos a poder venir Muy seguido De estas playas Voy a poder invitar gente Cerquita Porque Van a poder llegar En el aeropuerto Allá a La Paz Y de ahí nos venimos juntos Así es que Vayan haciendo maletas Próximamente Arribaremos Viajesitos Y todo eso Y ya tenemos viajes También para El final de enero Febrero Que me acompañen Entonces Vamos a poner Todo en la página De Facebook El Tío George Y los invito A suscribirse Al grupo de Facebook Los Sobre del Tío George Porque ahí publicamos Un día antes Todo lo que vamos a hacer Otra vueltita amigo Mira Ya se va cambiando La cosa Ya no es lo mismo Mira A otra vuelta Amigos Estos camarones Amigos Es muy a mi estilo De los de Camarón a la Diabla Puede haber Mil Miles recetas Pero no hay una Que diga Es de tal parte Originaria Así es que Esto es a mi estilo Camarón a la Diabla Amigos Así es que Vamos para adelante Ahorita Todavía falta Todavía falta Bueno amigos Ya casi está esto Hay unos camarones Que casi están doraditos Acá abajo Miren como este Están más doraditos Y hay unos que todavía Están como este Medios cocidos Pero eso no hay ningún problema Vamos muy bien Ahorita le vamos a dar Una media doradita Todo esto Para que agarre Un saborcito especial El camarón Mira Aquí agarro este Doradito Ya mira Así Una media doradita Nada más Ya en cuanto Se empiece a quemar Todo esto Sigue el segundo paso Que es de ahorita Fíjense bien Cuál es Les dije Que vamos a tener Capsule Que vamos a tener Huichol Este es un toque extra Que le da La Capsule Y que le da La Huichol Vamos a echarle Una media botella De esta Le va a dar un toque Especial Medio dulce Y la Huichol Le va a dar un toque De especies Nayaritas Que hay para allá Muy sabroso Y aquí es donde Tenemos Al instante Nuestra receta Completa De camarón A la diablo Mira Tomatico Fíjate Ya se ve diferente Como Mermelados Así como Amar Mermelados Se llama Es la expresión Correcta Mira Tomatico Mira Fíjate nomás Y este es el camarón De a la diablo Amigos Que tenemos Tomate aquí Así El camarón A la diablo Del tío George Este es Miren nomás Que chulada Mira De sabor No ocupamos Ver Ni calar Ni revisar Porque es un sabor Inigualable Muy sabroso Pero Ahorita van a probar Todos aquí No nada más Yo Bueno amigos Déjame ver Acá Porque no se ve bien Ahí Vente Sígueme Sígueme Porque no se mira bien Con la sombra Ahí está Mira Cáptalos bien Para la foto De la miniatura Eso ¿Ya tomaste? Ok Así quedan amigos Los camarones A la diablo Del tío George Y están Muy muy buenos La neta Muy buenos No medios buenos Mira Los puedo agarrar Y chupar así Ya me dijo Lecho de mariquero Un día ¿Cómo? Dice Saludos a todos ellos Por ejemplo Guasabio Puedo agarrarlo así Bien bueno Sí Amigos ¿Qué les puedo decir? Está rico y delicioso Ojalá un día Les toque acompañarme Bueno amigos Aquí terminamos Ya esto Por último Les voy a dar Unas imágenes De la GoPro 7 Y del drone Mavic Air Ahorita lo vamos a tomar A ver cómo va a funcionar Sabemos que la cámara Es para usarla Dentro del agua La GoPro 7 Y el Mavic Pues aquí lo podemos usar Para que vean La playa donde estamos Es nuestro primer día Nuestro primer video Viviendo en Baja California Sur Le mandamos un saludo A toda la bella Ensenada A mi amigo Gillo de Ensenada A toda la gente De Ensenada Querida de Baja Norte A todos Un abrazo Y gracias A Baja California Sur Por recibirnos Que estén pendientes Va a haber muchas sorpresas Cuídense mucho Y van las imágenes 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 Y van las imágenes